Candy Candy, Continuanza, con la mejor historia que podrán encontrar en YouTube, como la ven. Capítulo 12 Candy despertó esa noche, muy relajada y feliz. Estiró todo su cuerpo para dispersar las malas energías y vibras. Estiró todos sus músculos, sentía mucha paz. Fue la noche más placentera que había tenido nuestra pequeña Candy Squire Andri. Cepilló sus dientes, desayunó, luego volvió a cepillar sus dientes. Pero luego se puso su uniforme y salió a clases. Muy feliz y segura de sí misma porque ya había aprendido todas las lecciones. Estaba preparada, más preparada que un yogur. Archie Barker Well Profesora Dime Archie, ¿por qué siempre haces lo mismo? ¿Por qué nunca traes la tarea? Pero profesora, es que mi perro se comió mi tarea. No mientas pequeño, ¿acaso tienes un perro en tu habitación? Porque si es así, vamos a investigar ya mismo. Neil se para del puesto y dice Profesora, la que tiene un animal es Patio Brain. Tiene una tortuga en su habitación. Deberían decomisársela. Pero, ¿esa tortuga no se come mi tarea? Tampoco, sucio Neil. Además, yo no tengo tortugas. ¿Estás loco? Es verdad, profesora. Revísele bien el cuarto. ¿Es verdad eso que dice, Pati? Profesora, ¿cómo se le ocurre una cosa así? ¿Yo cómo voy a tener animales en mi habitación? Además, ¿por qué me da tanta retaliación? Si yo siempre tengo buenas calificaciones. Además, siempre saco cinco. No como Neil, que siempre saca 3.2. ¿Pati? Jamás pensé que me hablaría de esa manera. En verdad, ya mismo vamos a revisar tu habitación. Si en verdad tienes algo, a todos los estudiantes se les prohíbe que salgan del salón. O si no, se les castigará. ¿Entendieron? Profesora, ¿puedo ir al baño? ¿Otra vez a archivar Corwell? Mira, no me provoques. Está bien, me orinaré aquí mismo. No, 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 no. Ve al baño, majadero. Estos niños de hoy en día no tienen disciplina y no saben ni respetar a sus mayores, caramba. Y si te demoras más de dos segundos, dos minutos, perdón, te pongo a hacer planas. Chao, profe, no me demoro. Quiero que sepan una cosa, estudiantes. Cosas como estas no se tolerarán en este colegio. ¿Entendieron? Cosas como estas ameritan expulsión. Por eso los estudiantes están como están. Los padres se divorcian como si nada por valores, falta de valores. ¿Saben ustedes por qué los padres hoy en día se divorcian? Es por la diarrea, maestra. Ya llegué. En eso regresa Archibar del baño corriendo. Los padres se divorcian por diarrea. ¿Por diarrea? ¿Qué locura estás diciendo? Explícame eso. Maestra, es que yo escuché a mi mamá decirle a mi papá, si no se te para esa mierda, te voy a pedir el divorcio. Mocoso del demonio. Bueno, estudiantes, ya vuelvo, ¿eh? Y cuidadito, sobre todo tú, Archie, oíste. Ya orinaste y ya no te vas a salir del salón. Si te sales del salón o formas indisciplina, te pondré un castigo ejemplar. Vamos, Patty, tenemos que investigar qué hay en tu habitación. Si hay tortuga, te irá muy mal. Pero, profe... Nada, Patty. Vamos. Patty se fue con su profesora que estaba muy furiosa. Candy, oye, Candy, decía una Annie muy tímida. Dime, Annie, ¿por qué estás así, Candy? Como perdían tus pensamientos. ¿Yo? Eh... No, nada, Annie. ¿Cómo crees? Sí, te veo muy pensativa. Estás comoída por allá. Mirando el techo, ¿qué pasa? Candy se encontraba en medio de Anthony y Terry. Estaba algo nerviosa de imaginar las emociones que podría incluso sentir si estuviera físicamente con alguno de los dos. Obviamente, como toda mujer decente, procuraba no pensar en ese tipo de cosas. De inmediato, Anthony le pasa la carta. Annie, entrégale esa carta a Candy. Pero que Terry no se dé cuenta, por favor. Es mi enemigo. No te preocupes. Annie le pasa la carta a Candy. Que va de... Anthony. Escrita por Anthony, con todo su amor. Candy mira la carta. No se puede aguantar, pero Terry se da cuenta que va a leer una carta. Y olía mucho a perfume de caballero. O sea, era el perfume de Anthony. Olía a flores silvestres. Querida Candy. Sentado aquí, pensando en cómo has hecho mi vida mucho mejor, nunca podría comenzar a decirte lo que tu amor significa para mí. Me has demostrado innumerables veces cómo te importa y cómo crees en mí. Cómo me has dado la fuerza para renunciar a algo que se ha apoderado de mi vida durante mucho tiempo. Sin ti, no creo que pueda seguir mis sueños. Y mucho menos tener a alguien como tú, parada a mi lado. Sé que te digo todo el tiempo lo increíble que eres. Y, Candy, eres... Eres una mujer increíble. No hay nada que yo crea que no puedas hacer. La forma en que me hace sentir es como... Nada que haya sentido antes. Sé que soy una persona muy impaciente y estoy intentando hacer lo correcto. Además, discúlpame por la otra vez que me puse como un rascacielos, pero la verdad no he tenido experiencias con chicas. Así que, mientras más tiempo pase contigo, cuanto más tiempo hablemos y hagamos cosas juntos, me doy cuenta de que ese es el plan de nuestra vida. Así es como se supone que sucederá. Nuestro camino de siempre. Y algunas veces, sé que es difícil para nosotros lidiar con eso. Pero al final, seremos más fuertes y capaces de manejar casi cualquier cosa que se nos cruce en el camino. Bueno, pasamos por alto la parte difícil. Baby, ¿ahora? Todo lo que tenemos... Ese lado cuesta abajo. Has sacado una parte de mí que guardé hace mucho tiempo y pensé que nunca podría volver a encontrar. Haces que todo sea tan simple y fácil para que pueda soltarme y contigo en mi vida. Ya no necesito esconder esa parte de mí. Lo que me hace sentir por ti es nada menos que la felicidad suprema. Estás en mis pensamientos, mis sueños, mis deseos, pero sobre todo mi corazón. Eres mi bebé, mi novia, mi Candy y sobre todo mi futura esposa. Recuerda que me prometiste que nos íbamos a casar, Candy. Te amo ahora y siempre. Hoy, mañana y para siempre. Te ama siempre. Anthony. Candy leyó esa carta con todo el amor. Suspiró. Pero tenía a Terry al frente. Estaba suspirando de amor por la carta que estaba leyendo de Anthony, que estaba detrás suyo, más bien al lado. Pero en el puesto de adelante estaba Terry. Ella era la novia de Anthony, pero sentía también emociones por Terry Granchester. Qué gran dilema para una mujer que apenas está empezando a vivir. Si quieres saber qué pasa en el siguiente episodio de esta increíble historia de Candy Candy Añoranza. O sea, Añoranza no se llama, es Continuanza. Me equivoqué, muchachos. ¿Cómo la ven? Nos vemos en el siguiente episodio.